Hola amigos sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 35 y esta vez nos enfrentamos a Matrix Ya tenía rato que no nos enfrentábamos a esta alianza y pues de antemano sabemos que desde que nosotros estábamos en Kenobi Esta alianza era muy pero muy buena entonces pues sabíamos que iba a ser una guerra difícil Entonces también sabemos que ellos se mueven muy tarde Entonces bueno antes de comenzar con esta pelea pues ya saben que si les gusta dejen su like, suscríbanse y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video Y ahora si comencemos con la primera pelea después de potenciarnos activé la prelucha de magneto blanco como ustedes pudieron ver para asegurar que el mole man no se quitara las desventajas de aturdimiento Entonces ya había conseguido las dos misiones con bueno las dos fuerzas, las dos cargas de hercules No activé potenciador de vulnerabilidad aquí porque quería que me durara para la siguiente pelea y para la otra que tenía Entonces no me arriesgué a que me golpeara y me derribara para conseguir tres fuerzas Así que pues bueno lo bajamos después de un especial dos sin problema alguno Y ahora nos tocaba en el siguiente nodo bajarnos a este mordo Nuevamente activamos prelucha de magneto blanco para que podamos aturdirlo aunque sea inmune a las desventajas Entonces recuerden que mordo no puede eludir el aturdimiento pasivo Por lo que pues prácticamente esta pelea es solamente puro golpe fuerte ok Desgraciadamente en esta pelea no me fue muy bien en el sentido de que comenzamos con dos buenos críticos de golpes fuertes y de ahí se acabaron Y justamente también el mordo estaba siendo muy pasivo vean hasta me resistió ese golpe fuerte Por fortuna la recuperación del capi es muy rápida entonces cuando tiró ese especial dos ni siquiera alcanzó a dañarme Y bueno como tenía maestrías suicidas fui perdiendo algo de vida Decidí mejor no atacarlo aquí porque vieron que me atacó después de haberle hecho el golpe fuerte ahí Tenía seis eficiencias Dije na 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 un especial dos me puede llegar a matar o un especial uno se me deja de generación Entonces dije aquí le tiré golpe fuerte se quedó en dos por ciento y así de que no puede ser No se murió pero para eso activamos el potenciador de inmune de habilidad Entonces este especial tres no me iba a hacer nada de daño a pesar de tener muchísimas eficiencias Entonces aquí estaba tratando de lanzar el parry y no se dejaba no más no se dejaba Entonces aquí liquidamos con doble golpe fuerte y listo bajamos a ese mordo Tardamos un poco en bajarlo Pude haber utilizado también a Hercules pero decidí irme a lo seguro con Cap Infinity War Y ahora si teníamos que bajarnos a Penny Parker en el nodo 22 con Hercules Ok en este nodo lo que tenía que estar pendiente siempre era tratar de quitarle lo que es el escudo a Penny Como ustedes pudieron ver inició un poco mal la pelea Le adrede activé la destreza para que ella ganara el poder por el nodo Pero pues ella al final terminó utilizando especial uno Entonces dije bueno no pasa nada vamos a quitarle el escudo Y una vez le quitamos el escudo ahora si golpearla con golpe fuerte Conseguimos la misión para derribarla Tenemos ya 3 de fuerza Entonces aquí nada más estar pendiente del poder de ella Esta pelea la jugué muy pero muy lento De hecho no utilicé prácticamente ningún especial No quería cargar ninguna ventaja de la especial Entonces aquí activó el bloqueo automático porque justamente consiguió su escudo Dije bueno al final me benefició un poco Perdí un poco de vida Pero pues pudimos quitarle más rápido el segundo escudo que ella había conseguido Entonces aquí ya nada más dejé de golpearla Lo suficiente para que consiguiera poder por el 50% de poder recuerden Y pues recuerden que también tenemos activo el potenciador de vulnerabilidad Como tiene un montón de cargas de sentido del protocolo arácnido Me va drenando el poder recuerden Entonces me inflige una desventaja de quema poderes Que igual me drena vida y me drena poder Pero pues no pasa nada como les dije en esta pelea No tenía yo pensado utilizar especial para nada Nada más tenía yo que controlar que no me arrinconara Me terminó arrinconando yo así de que diablos ok Aléjate Terminé quitando el escudo Perdí también algo de vida Porque recuerden que cuando te hace bloqueo automático Te drena vida también Entonces aquí ya la teníamos al 13% de vida Dije un combo más y se muere Conseguimos las dos fuerzas de Hércules Entonces ya tenemos 4 Y listo Para mi mala fortuna ese combo que le hice la dejó en 1% Pues alargó un poquito la pelea Y bueno ahora sí ya que mis compañeros se habían terminado de mover en el mapa Ya a mí me tocaba moverme en esta segunda sección ya con el nodo abajo Me tocaba bajarme a visión arcus ok Curamos al full a Hércules Active nuevamente potenciador de invulnerabilidad Porque en este nodo pues ganan eficiencia Entonces si se vuelve a Si se llegase a volver imbloqueable o algo por el estilo Ese especial me podría llegar a matar Entonces obviamente utilizamos potenciador de invulnerabilidad Porque también puede llegar a conseguir especial 3 Entonces ya teníamos 6 fuerzas con Hércules El daño que yo estaba ocasionando Le era demasiado la verdad De cuestión de unos cuantos golpes Y se murió ese visión arcus Ya saben que Hércules es súper simple de utilizar Y bueno ahora como última pelea Nos tocaba bajarnos ahora a Black Widow Origen Letal También con el mismo potenciador de invulnerabilidad Que activé al enfrentarme a visión arcus Nada más la estrategia era golpearla hasta que se muriera Y listo Aquí hice un golpe fuerte para conseguir una fuerza más de Hércules Conseguimos la de interceptar Que vaya no me lo esperaba Utilizamos el especial 1 con interceptar Para conseguir 3 precisiones Y esta Origen Letal sinceramente ya está bien muerta Y listo esa fue mi última pelea en esta guerra Fue una pelea Perdón una guerra un poco tediosa en el sentido de al inicio Como ustedes vieron ahí llevábamos 71 nodos y ya habíamos muerto una vez De hecho una muerte fue en mi grupo Fue la única baja que tuvimos en mi grupo Y al final terminamos muriendo una vez en cada grupo De hecho solamente terminamos con 3 bajas Fue muy buena guerra la verdad Matrix luego cuando ellos empezaron a moverse Porque recuerden que ellos son de otro país Entonces se empiezan a mover cuando yo ya me voy durmiendo Empezaron a morir y creo que como con 30 nodos ya íbamos ganando 3 a 2 Entonces la guerra ya estaba un poco más controlada en ese aspecto De que ya no estábamos tan nerviosos Porque de hecho nosotros ya llevábamos como 120 nodos Entonces la guerra fue un poco tranquila Iniciamos suavemente esta segunda semana A pesar de que pues como les mencioné al inicio Que Matrix es una alianza de temer Porque en algunas ocasiones pueden llegar a sacar su verdadero poder Y te pueden llegar a ganar Entonces ha pasado que hay alianzas que no esperamos que nos ganen Nos terminan ganando Entonces mejor no confiarnos Y nuestra duración de lucha también fue 8239 segundos Fue un poco más lento de lo normal Y eso que teníamos a Hércules libre A veces sucede que utilizamos a Hércules Y damos un poquito más de tiempo Porque pues en algunos otros grupos no utilizan tanto a Hércules Pero bueno yo aproveché que teníamos a Hércules disponible Y pues si al final nos llevamos esta victoria chavos Llevamos 4 victorias en esta temporada Esperemos continuar así Actualmente ocupamos el segundo lugar GT40 está arriba de nosotros por bajitas O sea por 2 bajas de diferencia Creo aproximadamente que ellos han muerto menos que nosotros Ellos ocupan la primera posición Entonces ya de aquí a poco nos va a tocar enfrentarnos a ellos Y pues prácticamente va a ser la guerra que va a decidir Quien se va a quedar con el primer lugar Así que pues estén al pendiente chavos No se lo pierdan Y ahora si yo me despido Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye Chau Chau